Pues yo creo que muy positivo, ha sido muy positivo para cada uno de los que forma el equipo. Hemos venido trabajando, como tú dices, esta parte física muy duro y todos han venido respondiendo de buena manera. Y bueno, como dice el profe que nos está poniendo todo esto, es algo que nos va a dar una garantía en mitad de torneo, o en lo que sea, nos va a ayudar muchísimo tener estas semanas que ahorita se hacen pesadas, pero después se agradecen. Y Santista, por comenzar una nueva etapa de preparación, el tema del viaje a Mazatlán, partidos y algunos partidos amistosos, ¿cómo va a llegar Santos a esta etapa? Pues sí, yo creo que ahorita también nosotros estamos emocionados, estamos ilusionados, contentos por todo esto que cambió, ahora que es el aniversario del Club Santos, pues todo es nuevo, desde el uniforme, desde ahora cuerpo técnico, entonces todos tenemos una misma ilusión, estamos emocionados y contentos de que vamos a estar una semanita en Mazatlán, preparándonos, también estar unidos, que es algo que el profe nos ha pedido. Y bueno, después de ahí, pues empezar el torneo de la mejor manera. Perdón, Santista, el tema de objetivos, grupales, personales, tomando en cuenta también que Santos jugaba dos competencias este semestre. Sí, pues es algo muy padre, yo creo en lo personal y puedo decir en lo grupal, es algo muy padre, que siempre queremos tener participación, siempre queremos jugar, y ahora que hay, como dices, dos torneos al mismo tiempo, pues es algo que nos ilusiona a todos, a todo el grupo y bueno, ahora sí que ahí estará la oportunidad para poder mostrarnos. Y Santista, el tema de la competencia interna, sobre todo en tu posición, está muy peleada, ¿cómo afrontar justamente esta red? Pues la verdad, la competencia es muy buena, es muy sana desde, bueno, desde que yo llegué aquí, siempre me han apoyado a mí, llevo muy buena relación con, bueno, con todo el equipo, pero bueno, hablando de mi posición, es una competencia muy sana, y la verdad es que estoy agradecido también con ellos, porque aprendo de ellos, y ellos siempre están a disposición de ayudarme a mí como joven y poder crecer. ¿Cuál ha sido el mensaje del nuevo cuerpo técnico hacia ustedes, Santista? Pues yo creo que, primero que nada, pues siempre que sea un equipo unido, y bueno, ahora sí que es un gran cuerpo técnico, y ahora sí que ahorita lo vamos conociendo, y todo, su manera de juego y todo, pero sin duda es algo que nos va a ayudar mucho, la intensidad con la que se caracteriza, y bueno, ahora sí que, como te digo, vamos, siempre es a morir, como él lo dice siempre en cada entrenamiento, en cada, pues me supongo en cada partido de preparación, en lo que sea, va a ser a morir, y vamos a estar preparados para eso. Para finalizar, Santi, bien lo dices, se viene un torneo de muchas celebraciones por el 40 aniversario, ¿qué mensaje le mandas a la afición, Santi, justamente de cada, a este semestre? Pues sí, como dices, es un muy bonito torneo, es algo diferente, ahora que se vive este aniversario, y bueno, yo creo que la gente, por lo que siempre queremos nosotros los jugadores, es que crean en nosotros, es que nos apoyen, que estamos trabajando durísimo en esta pretemporada, y lo seguiremos haciendo para poder darle a la gente lo que se merece, esas alegrías, y qué mejor que hacerlo en este lindo año, que es el aniversario del club.